Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como el seco en el en vivo con Gladys la sirenita, cuando mira a Nayeli, comienza a decirles de piropos y halagos, al punto que Nayeli se pone nerviosa y trata de desimular pero no puede, será que el seco va en serio con Nayeli, hoy que Nano ya pasó a otro nivel para Nayeli y el seco tiene el terreno libre, veamos. ¿Qué hubo Chepe y la Cuchi? Dice, ay, hey, ¿qué hubo? No sé dónde anda la Cuchi. Saluditos Xiomara, bendiciones. Dice, ¿y Nano? Nano no sé. Dice, Chepe seco en acción, dice. Así será, ya van a ver. Vamos a poner las pilas y a cocinar. Dice, Kari, saluditos Kari. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios y espero tú también estés muy bien. Dice, hermano Nano y seco, dice. Hola seco, ¿cómo estás? Dice, Marifuentes. Saluditos Marifuentes, bendiciones. Dice, Marifuentes. ¿Cómo estás con la conquista Nayeli y Sefi? Ah, nada, nada. Me rindo, me rindo. La conquista está dura. Dice, Alejandro y seco, no, no. Y pues sí, aquí estoy yo, dice. Qué bueno, qué bueno, Stephanie. Bienvenida, bienvenida. Ni te creo, vos podés con la hiel y en Dios. No, no. No, la verdad es difícil. Esa niña es muy brava. Gracias, brother, por la rosita. ¿Qué hay de bueno? Para llegar, eh. Aquí hay de todo, brother. Tenemos cafecito. Hace ratito teníamos comidita. Tenemos pancito. Por ahí le traje unos burritos a King Kong. Y ahí estamos con todo. Saludito seco, dice. Saludo, brother. Ah, dice, quiero ver. ¿Cuándo van a venir a la fiesta, dice? ¿A cuál fiesta, brother? ¿A cuál? No, Chepe, dice. No corra esa nava, no lo haga. Pero no invita a Chepe. No viene, no viene, no pe. Y por eso es. Y Sugar no tiene TikTok. Y sí tiene TikTok Sugar, pero la verdad creo que no lo usa aún. Creo, no estoy muy seguro, la verdad. Se acudicó y se hizo Kuyuya, dice. Mmm, Kuyuya. Kuyuya, no sé, la verdad. Kuyuya, no sé qué se habrá hecho. Vamos a poner mejor algo, algo, algo bueno. Algo buenísimo. Dice, ¿cuándo irán a mi polvito? WhatsApp, dice, hay mucha pertenecita. Al rato menos llegamos por ahí, brother. Dice, baboso, llamarle a la Kuchi. No, no me hablaré a la Kuchi. Dios, guardes así, porque es muy brava. La verdad yo le tengo miedo. Va, chivo, chivo, güey. Eso, eso. Eso, gracias. Hola, buenas noches, dice. Yasmín Alfaro, saludito, Yasmín. Seco, hacerme el paro con la Johanna, dice. Claro, brother, claro. Solo dígame qué quiere que le diga a la Johanna y yo le digo. Con todo gusto. Sos guapo, dice. No me mentiras, mija, pero muchísimas gracias. No, ese no, seco, dice. ¿Cómo estamos secos, dice Marlon? Ey, brother, muy bien. Estamos bien. Pero... Dice, hola, seco, ¿qué tal? Dice Megan. Saludito, Megan. Bendiciones. Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? ¿Cómo está? Pone música, dice. ¿Por qué le llaman seco si está, uh, he hecho un mangas seco? No, miren cómo estoy, ve, todo flaquito, de todo. Por eso es que me llaman seco. Y solo de ahí, ve. Por eso es que soy seco. ¿Y el otro qué le chiste? ¿Y qué? El otro comentamos aquí. El teléfono era barro. ¿Por eso? No tiene carga. Uy, ahí la regalamos. Eh, digo, seco, ¿quién en el 4K juega Free Fire? La verdad, casi todos, creo. Grita, hoy, plaga, hoy. Ey, gracias, gracias, Jonathan. Ey, Jonathan, hace... Ey, gracias, brother. ¿Qué pasó? Ay, seco, seco, seco. Ah, ¿qué pasó, mi seco? Que saludos desde Los Ángeles, Cali. Ey, brother, gracias, saluditos. Espero se encuentren muy bien por allá. Llegó el casaquero del seco. Hola, mi amor, llegué yo, dice Paola. Ey, que saludito. Paola, dice, mi venida corazón. Llegó, espérate, espérate. Ya voy a poner a la Nayeli para ganarte. Ey, vos eres novio de la princesa, dice. No sé cuál, para mí todas son princesas. Nayeli, pedí ayuda ahí, mira, ganémosle. Ganéle al Chepe Pajero, que solo es paja. Hola, hermosa, ¿cómo estás, cosita bella? Ponemela, me la voy al cuantierro. Seco, dice, seco, ¿qué le pasa? Hola, preciosa, ¿cómo estás? Qué linda tenés. Mirá, ver, Nayeli. Esos ojitos bellos, me encantan. Ey, mirá, ver, seco. ¿Será que como no huele del narco? Sí, lo cae en la mañana de contado. Ahorita, déjenmela, ahorita. Nayeli. Vaya. Es que esos ojitos, mirá, ¿eh? Ay, qué linda vida. Cállate, Chepe. Se quedó bien. Ganéle al Chepe, gente. Seco, Nayeli, es de enano. Sí, sí, es de enano, yo. Saludos, seco. Saludos, Selma. No digas, Chepe, no digas eso, porque después a mí me van a matar. Gracias, Lore. Nayeli, ojitos bonitos. Te metí, mira el baño. Es que la sonrisa. Mira. ¿Dónde vas, pues? Al baño. La corrí, mira. Ay, me corrieron a la Nayeli. Te apurás, Nayeli. Te apurás, no, yo tengo el rito. Gracias, gracias. Mirá, vea, te invito. Acá te escribió, mira, te mandó un regalo. Mira, ponete aquí. ¿Qué puso? Saludos, dice. Saludos. Gracias. Mírala. No, porque esa rosa no es para mí. No, a vos te la mandó el rito. A ver. Gracias, pero, gracias, gracias. Ahorita sí ya. Me voy a despidado por estar viendo a la Nayeli. Ajá. Vaya, vaya. No me llames ahorita, Nayeli, que ahora te puedo contestar. Después me... ¿Quién se la mandó el rito? Vaya. Dice, hola, seco. Dice, saluda. Vuela, hasta el baño. Vaya, más de que otra. Gracias, Pedro. Gracias, para la ronita. Dice, para Nayeli. Ah, bueno. Gracias, Henry. Beso. Ahí está este, porque más de más. Vaya, mira. Sí. Ay, se ve cómo se llama. Vidal. Gracias. Arbol. Ganémosle el seco. Dice, mi comadre no la haye. Dije, sí, la verdad que sí. Gracias, gracias, bro. Después de Rosita. Gracias, gracias. Yo no está en gracia. Felicidades, bro. Felicidades. Y la chucha lo que anda hueliendo. Seca se va a enojar a Alejandra. Dice, no, ve a Alejandra. No va a hacer. Que lo diga, le dije, va. Ale, sí, me hiciste quedar mal. Le dije, con la gente en el video. ¿Y eso por qué le dije? Por lo menos en ese ratito deberías apoyarme, le dije. ¿Y cómo no me dijo? Gracias, Zulma. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? O algo. Pero de un solo llegas a decir, ¿qué te pasa? Te sentís bien. Uy, Abby, gracias. Preciosas, preas, Rosita. Gracias, gracias. O sea, ¿qué? O sea, la razón le dije. Gracias, 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 Magui. Gracias, preas, Rosita. Gracias, chicos. Sí se puede. Henry, gracias. Un dado de éxito. Gracias, gracias. Henry, matate, vaya. Porque si gustas, vos vayas en la rosa. Fuímonos, fuímonos. Algo huele. Gracias, chavos. No, hombre, si ya me bañé. Lo que pasa es que ando esta gran camión. Gracias, claro. Me pongo el pescado, por eso lo hacía. No, no, la verdad es que gracias, Javi. Gracias, gracias. Ay, mira, hermito lo que te mandó. Ayer, ayer, que fuimos a lo de la cura. No, pero ese no es para mí, ese es para usted. No, no, no. Gracias, pero bendiciones, preas. Gracias, doctor. ¿Vale, para mí, Gladys? No, para vos. No, para vos. Sí, le gustó esa aventura. También, chivo. Uy, gracias, brother. Gracias, bendiciones. No, es mentiroso. Es mentiroso. La verdad es que sí, todo muy bonito, todo donde fuimos. Nada para nada. Qué gracia, ¿no? Ganémosle al seco. Fuimos, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Ojito bonito. Gracias, Gladys. Dice, Abby Guzmán, saluditos, Abby Guzmán. Saludos, gracias, gracias, Gladys Castro. Gracias, Gladys Castro, gracias. Mi tu calla, mi tu calla, mi tu calla. Mi tu calla, tu calla. Tu calla. Tu calla. Tu calla. Tu calla. Sí, le olvidó que iba para el baño. Ah, sí, la verdad es que sí. Sí. Un saludo de Colombia. Ey, Anderson, bendiciones, brother. Vives con Armando Seco y... Día, guarde. No, nada más, lo ando visitando. Al rato llegamos allá a Oriento otra vez. Un placer, saludito, brother, saludito. Ey, gracias, brother. Ay, hasta ha dormido ya. Salud. Esperamos en Oriento. El que dice, gracias, Lorena, gracias. Gracias, 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 chico, gracias, gracias. Vale, lo dejó a cero. Lo dejó a cero, lo quitó el twin, el seco. Mira, lo quitó el twin. Yo la tengo, gracias, gracias, Diana, las bendiciones. Venite. Ajá. Espero el video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta. no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, chicos. Gracias.